A veces, cuando pensamos en geografía, pensamos en mapas mundiales o del continente, o también con temas que no se adecúan a nuestra realidad. Hoy te invito a derribar ese mito y trabajar con el plano de la ciudad, para contrastar cambios y permanencias en el mismo. Un avarito mágico se abre en las líneas en todas las direcciones del país, bajo el rugido de sus protectores, arrollando con sus normas... El espacio geográfico es un espacio producido por las sociedades, como la tuya y la mía. Al mismo tiempo, estas sociedades van transformando el espacio, adecuándolo a sus necesidades. Estos cambios que se van generando, van modificando paulatinamente las naturaleza. Ahí se van registrando cambios y permanencias a lo largo del tiempo. ¿Alguna vez se pusieron a pensar cómo se generan los cambios en el espacio geográfico de una generación a otra? ¿Se preguntaron alguna vez cómo se llegó de esto a esto? Hay muchísimos elementos en la ciudad que han cambiado, como por ejemplo los medios de transporte, las construcciones, la vestimenta, también los comercios y la forma de acceder a ello. En el medio rural también se han generado cambios. Por ejemplo, cultivos que pasaron de un cultivo a otro de acuerdo a las demandas nacionales e internacionales. ¿Cuáles son los aspectos que podemos reconocer? Económicos, sociales, políticos y otros que te puedan interesar. Al igual que yo, junto a tus compañeros y compañeras, te invito a ir buscando en el plano los lugares de interés y ver cómo han ido cambiando o no. Las generaciones pasadas han transformado el espacio geográfico modificando la naturaleza. Es importante que ustedes vean también que son parte de ese cambio para darle continuidad a este espacio geográfico. Entonces, ¿qué diferencia a las generaciones que realizaron estos cambios con tu generación? No hay ninguna diferencia. Tú, al ser un habitante de la ciudad o del medio rural, utilizas los mismos servicios que utilizaron generaciones anteriores. Por ejemplo, vas a la escuela o al liceo o a una policlínica a vacunarte o sos cliente de un comercio. Eso es lo que hace a la transformación del espacio geográfico. Incluso tu papá o tu mamá o quien está en tu casa, trabaja en un comercio o en una industria o en una oficina. Eso también forma parte de este espacio. Por lo tanto, depende de ustedes ser agentes transformadores y parte del cambio. Entonces, ahora los invito a realizar la siguiente actividad sobre este tema que estuvimos trabajando. En el plano de tu ciudad, realiza una investigación junto a tus compañeros y compañeras. Busca tres o cuatro lugares de interés. Investiga acerca de los mismos con fotografías antiguas y actuales para que puedas ver cambios de permanencia en los mismos. Así que es eso. El espacio geográfico son los cambios de permanencia que realizamos las sociedades. Yo me voy a transformar en mío.